Bueno, señoras y señores, 3x2 ganó Colombia. Hay cosas que hay que analizar y que se tienen que decir en la victoria y es más fácil corregirlas. La primera, creo yo que Colombia subestimó al rival cuando el partido estaba 3x0 en el minuto 80. Los partidos no terminan sino hasta que el árbitro pita. No sé si fue la historia, no sé qué haya sido, pero entró Hagi, el hijo del verdugo que eliminó a Colombia de la Copa del Mundo y puso el partido 3x1 y Colombia se llenó de nervios. Un error muy puntual de Jefferson Lerma que dejó que el hijo de Hagi, Hagi Jr., patee a portería y pusiera el partido 3x1. Inclusive pudo haber marcado otro gol, el conjunto de Rumania, donde gracias a Dios esa pelota de costado alcanzó a salir bien Camilo Vargas y no terminó en jugada peligrosa. Vamos a analizar la nómina que paró hoy el profesor Néstor Lorenzo. Y yo pondero, sí, aplaudo la victoria porque continuamos invictos, porque continúa la victoria. Pero es un compromiso que Colombia perfectamente pudo haber ganado por goleada y no terminar sufriendo como terminó hoy. Una selección de Colombia que fue infinitamente superior a Rumania. En 10 minutos le entregó la pelota y Rumania le hizo dos goles. El técnico Lorenzo formó de la siguiente manera. El arquero Camilo Vargas responde cuando tiene que responder, para mí no tiene culpa en los goles. Mojica, el mejor de los de atrás, se proyecta bien en ataque, de sus pies nace el primer gol de Colombia. La pareja de centrales hoy me parece que flaqueó. Hoy me parece que no los vi tan concentrados como con España. Creo que inclusive miraron por encima del hombro a Rumania y las cosas hay que decirlas. Tanto Lucumí como Carlos Cuesta. Muñoz hizo un buen partido, inclusive un lujo, un taco para el segundo gol. Pero lastimosamente salió lesionado, calificación de 7 puntos. Los centrales, calificación de 6.5. Jefferson Lerma, partido para el olvido de Lerma hoy. Un partido muy flojo para el jugador que juega en la Premier League. Regaló un gol que llenó de confianza al rival, calificación de 5.5. Richard Ríos, buen compromiso. Ese muchacho tiene calidad, es buen jugador. Puntuación de 6.8. John Arias, gol, pulsante, es de los que más se asocia, calificación de 7.8. James Rodríguez es el capitán, es el que da esa jerarquía al equipo. Y se siente James Rodríguez dentro del terreno de juego, calificación de 7.5. Lucho Díaz no fue tan brillante como con España, pero no desentona. Calificación de 7.4. John Córdoba marcó su primer gol con la selección, igual que Arias. Muy bien por Córdoba, calificación de 7.8. Aprovechó su oportunidad. Los cambios, Arias, me parece que cumplió. El pelado hizo un buen partido. Carrascal muy poco, Quintero también muy poco, Borré muy poco. Y Yasser Asprilla le abono el gol. Es un jugador muy importante ese pelado Yasser Asprilla. Entremos en el contexto del partido. Colombia, en la primera parte, jugando un fútbol muy sencillo, sometió a la selección de Rumanía. Rumanía tuvo una oportunidad empezando el partido, donde Alibet, el número 7, pierde la referencia del balón y Colombia termina quedándose con una pelota importante. Pero también tengo que decir que Colombia, desde muy temprano, en una gran jugada de Lucho Díaz, que quiso hacer lo mismo que le hizo a la selección de Española, le engancha hacia un lado o hacia el otro, luego retrocede, pone la pelota para Mojica, Mojica templa al centro y aparece John Córdoba de golpe de cabeza, marcando el primero de la selección nacional. Colombia con este resultado tenía tranquilidad, era el dueño del balón, tocaban tranquilos y en cualquier momento llegaba el segundo y en el minuto 36, una muy buena jugada con Lujo incluido de Daniel Muñoz, un taconazo, Richard Ríos pase a ras de piso, Córdoba arrastra marca y desde atrás este muchacho Arias, hablamos del hombre de Fluminense, John Arias pone el compromiso 2 por 0. Así terminó la primera mitad, luego el técnico hace cambios, ingresa Esprilla, ingresa Juanfer, ingresan jugadores por necesidad como fue el caso de Arias, terminando el primer tiempo y Colombia digamos que sí sufría por momentos las arremetidas de Rumanía, pero también cuando tenía el balón era incisivo y en una de esas proyecciones de Colombia, Esprilla en el minuto 80 pone el compromiso 3 por 0 y esto era lapidario. Era un compromiso donde Colombia pudo haber marcado el cuarto, el quinto, pero Colombia se relajó y se conformó con el resultado. Y vuelvo y le repito lo que le dije al principio del video, los partidos no terminan sino hasta que el árbitro pite. Y Colombia se metió una relajada impresionante y haga de cuenta estar viendo el compromiso Colombia-Uruguay en la ciudad de Barranquilla donde Colombia lo ganaba relajado y en una jugada aislada Uruguay terminó empatando el compromiso y llevándose un punto en casa colombiana. Entonces, profesor Lorenzo, se tiene que revisar eso. Si usted puede marcar el cuarto, el quinto y el sexto, márquelos. Así se respetan las elecciones porque hoy Colombia sufrió en los últimos minutos de una manera innecesaria. Vuelvo y repito, una selección que fue superior casi que 80 minutos a la selección de Rumania. Pero es que si vos le das vida al rival y lo dejas vivir y le das regalo y le permitís gol, pues señoras y señores, muy sencillo. Terminan cobrándote y caro. Tristemente, el hijo de Hagi, Hagi Jr., nos marca gol e hizo recordar aquella eliminación que Rumania le hizo a la selección de Colombia. Hay que decir también que esta selección viene con un muy buen caminar, un buen proceso, una selección que muestra cosas importantes y pese a todos los errores el día de hoy, hay que decir que se ganó. Sí, y ganar estos partidos son importantes. Usted dirá, Juancho, eso no sirve para nada. Sí sirven para algo. Sirven para sumar puntos en la clasificación de cómo ponderan y cómo califican a las selecciones a nivel mundial. Y esa calificación es importante por algo. Porque trae patrocinios, porque trae convenios, porque trae marcas que quieran patrocinar la selección Colombia, porque buscan a los jugadores de ciertas selecciones para eso. Y si Colombia está en las primeras, pues señoras y señores, vamos a tener una ventana de exhibición aún mayor del gran talento que tienen nuestros jugadores. Hoy quiero preguntarle a usted, hincha, que me cuente qué le pareció el partido. ¿Cree usted que Colombia subestimó a Rumanía en los últimos minutos? Pensó que el partido lo tenía ya definido y se encontró con otra cosa. Hágamelo saber. Estas son las crónicas de Juancho. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!